El desafío para la educación no es solamente incorporar al currículum, digamos, normal, prevaleciente, algunos temas que tengan que ver con el ambiente, con la naturaleza, por ejemplo, o temas ecológicos, que son, digamos, nuevas, no nada más nuevas miradas, sino nuevas preocupaciones que están en el ámbito, digamos, del quehacer humano, de los conflictos sociales, de la sustentabilidad misma del planeta. O sea, no es un adicionamiento de nuevos temas o de nuevas materias solamente, es cómo llevar a la educación, al momento de la formación de los nuevos habitantes del planeta, de los seres humanos, una nueva concepción del mundo. Porque lo que está en crisis con la crisis ambiental es una crisis del conocimiento, es una crisis de la comprensión misma de la vida y de las condiciones de la vida en el planeta que habitamos. Entonces, por eso, esto tiene que llevar a modificar las maneras de pensar, las maneras de actuar, de comportamientos, de actitudes, de relacionamiento, no solamente con la naturaleza, digamos, en sus momentos, digamos, más concretos, por ejemplo, no tirar la basura donde no se debe, o cuidar en más el agua, o reaprender a apreciar un paisaje, por ejemplo, o amar un árbol, o abrazar un árbol. Se trata de un cambio de valores en esos nuevos modos de relacionamiento con el mundo, con la naturaleza, con los otros. se trata de aprender a pensar de formas más complejas. Por eso decimos, no es un adicionamiento de materias solamente, sino es una nueva preparación, digamos, del cerebro, de los modos de estar en el mundo. Y eso es lo que, una nueva ética, por ejemplo, en esa relación con los otros, nuevos valores. Por eso decimos, no es solamente un problema de reforma curricular como tal, sino es un problema mucho más de fondo.